Lo importante en estas vacaciones es tratar de ir de vacaciones y tratar de no tener ningún problema y tratar de que sean lo mejor posible y no andar volviéndose en alguna camilla o algún problema de eso. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta? ¿Qué es lo que hay que observar y mirar de manera indispensable para esta situación? Bueno, yo creo que la parte de seguridad, lo que es freno, lo que es alineación, balanceo, sobre todo porque los chicos que hacen alineación y balanceo controlan con sus balanceadoras y sus alineadoras, controlan toda la parte de suspensión. Entonces yo creo que es primordial sobre todo la parte de seguridad a la hora de tener freno y de que el auto responda a la hora de doblar o de alguna maniobra un poco más exigida. Después todo lo que es la parte mecánica, lo que es, no sé, lubricante, que estén todos los niveles correctos, el agua esté en óptimas condiciones, cambio de correa que esté al día, cosa de no tener ningún problema con las correas. Y después, no sé, la gente tiene vehículos automáticos, también ver la parte, por lo menos que la caja esté a nivel, porque por ahí las cajas no están a nivel y no meten los cambios en una situación de exigencia máxima, sobre todo la gente que va a la montaña. Entonces yo creo que es, por lo menos dar una visita al mecánico y en esta época yo creo que es fundamental. ¿Y tenemos esa costumbre o nos cuesta mucho? Y a último día, cuando faltan dos días para irnos de vacaciones, llamamos por teléfono a la gente de Rauca. Mirá, nosotros que hacemos freno, por lo general la gente va, rebota en la técnica y viene, es que ya me voy el lunes y bueno, y ahí por ahí en esa época a nosotros nos agarra bastante atareados, digamos, porque están todos en la misma situación y por ahí uno no los puede atender como quiere, digamos. Pero la intención sería por ahí agarrarlo con un poco más de tiempo y que sea todo más tranquilo, viste. Todas estas situaciones, si no hay que arreglar nada, si es solamente una supervisión, ¿se hace en un par de horas? Digo, la gente puede tener el auto en la mañana, te lo deja tempranito y se lo lleva al mediodía. Sí, 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 es una revisión solamente, por ahí los vehículos que tienen freno ahí con las cuatro ruedas, en nuestro caso, es un ratito sacar las ruedas, mirar, se revisa que las partes, los movimientos, los frenos, esté todo bien, se engrasa de vuelta por las dudas y se vuelve a alargar. En caso de los vehículos para ir a campana, un poquito más complejo, porque, bueno, el sistema es bastante sucio, entonces lo que es limpieza, nosotros tratamos de limpiarlo y dar la esperanza vuelta a todo, eso yo demanda un poquito más de tiempo, pero de última, si no es para el mediodía, primera hora de la tarde lo tiene listo. Pensaba, qué importante, no solamente, y lo más importante es cuidar nuestra integridad física y la del prójimo, pero también, ¿cuánto se puede ahorrar económicamente si uno hace todas estas tareas de mantenimiento en tiempo y forma? Exactamente, sí, sí, porque, a ver, cuando uno lo va haciendo de a poco, es mucho mejor, cuando el auto por ahí se viene abajo, eso después cuesta mucho dinero de golpe ponerlo en línea, digamos. Bueno, es lo mismo comprar una pastilla de freno que rectificar el disco. Claro, sí, si vos dejás de estar y llega a tocar el respaldo de la pastilla con el disco, el disco probablemente no sirva más, en cambio, si vos lo haces a tiempo, el disco se puede rectificar y se puede salvar. Muy bien. Marcos, ¿dónde te llama la gente para las consultas y turnos y demás? Bueno, pueden llamar 420 de 81, que es el teléfono del negocio, son líneas rotativas, así que piden hablar con el taller y los vamos a estar esperando. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.